Sistema Bolivariano de Comunicación e Información ¡Revolando Conciencia! Entre miseria, hambre y desolación En el fango alguien plantó una flor Un tal Bolívar le dicen el Libertador ¡El Libertador! Gritos de justicia, tierra y libertad Vuelven a resonar en Sudamérica Ha comenzado una nueva revolución Y esta vez avanza con convicción Buenas tardes La Fundación Comunitaria Comando Comunicacional Hugo Chávez En Transmisión Nacional de Radio y Televisión Les presenta al presidente Nicolás Maduro Que realiza el encuentro desde Miraflores Con el Consejo Bolivariano de Gobernadores Reporta Julio Aponte Buenas tardes Venezuela Feliz año nuevamente a toda nuestra patria Un abrazo de amor De fraternidad A toda la familia venezolana Que aún está disfrutando Las jornadas de descanso De descanso, de recreación En toda nuestra patria De lo que fue la despedida del año 2014 Las navidades y la despedida del 2014 Y el inicio de este año 2015 Que es 2015 victorioso Así lo llamamos Desde el primer día estamos trabajando Aquí estamos con el Consejo Bolivariano De Gobernadores Y Gobernadores de la Patria Y el Consejo de Ministros Revolucionarios de nuestro país Trabajando Y un conjunto de alcaldes Coordinadores De el Consejo Bolivariano De alcaldes y alcaldesas del país Que cubre Algo más del 75% De los alcaldes y alcaldesas del país En un momento dado Se planteó hacer una reunión También con Gobernadores, alcaldes De la oposición Pero recibimos algunas cartas Que tengo Donde se excusaban De no poder venir Algunos de ellos Y ellas Y bueno Yo preferí Como nosotros arrancamos Temprano el año Trabajando Para proteger Amorosamente A nuestro pueblo Bueno Vamos a hacer una reunión Entonces Del Consejo Bolivariano De Gobernadores Gobernadoras Invitamos a un conjunto De alcaldes Del equipo de coordinación Para avanzar En los planes concretos Aquí Nada Puede Esperar Tiene que ser Tomado Tempraneramente Si se puede decir así Se tiene que tomar De manera temprana Bueno Todos los planes Hemos estado Trabajando Como ustedes saben Desde el primero De enero Transmitiendo Para la Fundación Comando Comunicacional Hugo Chávez Y toda la red Interactiva De radio Y televisión Del estado Yaracuy Y la patria Julio Sistema Bolivariano De Comunicación E Información Prevolando Pregolando Conciencia Pregolando conciencia Pregolando conciencia Entre miseria, hambre y desolación, en el fango alguien plantó una flor, un tal Bolívar le dicen el libertador, el libertador, gritos de justicia, tierra y libertad.